Buenas noches Félix, primero mi nombre es Vicente Marco Equio, yo soy sommelier de bodegas y viñidos Casamontes, una bodega muy representativa en la provincia de San Juan, en Causete. Básicamente estamos acompañando al amigo Víctor, nuestro muy buen cliente que tenemos, que respetamos mucho, que queremos y acompañamos en este tipo de feria, este tipo de evento que es fundamental para que la gente conozca las variedades de uvas que hay en el país. Y principalmente nosotros venimos a presentar vinos muy, muy dispares entre sí, pero súper interesantes como vinos dulces naturales, el Ampacama Dulce Natural, tenemos Cabernet Franc de Don Baltazar y Cabernet Soiñón, la idea es compartir una copa, como vos decís, con la gente, charlar y aprender un poquito, ¿no? Ya empezamos con la parte educativa, ¿qué es un sommelier? Un sommelier es un comunicador de vino, hagamos de cuenta, para entender, un enólogo hace el vino, es el alquimista del vino, ese es quien lo hace y el sommelier es quien lo comunica y es quien interactúa directamente con el consumidor final y que busca y trata de encontrar un vino para que el consumidor final se sienta cómodo bebiéndolo. Es decir, no solamente comunicamos el vino, sino a su vez recepcionamos la información final del consumidor para poder elaborar un vino que el consumidor se sienta más seguro para poder tomar, ¿no? ¿Cómo uno llega, por ejemplo, a determinar qué es lo que le gusta a un consumidor? ¿O qué es lo que le quiere transmitir? Primero, lo principal es que uno le brinde unas herramientas fundamentales para poder catar un vino, donde se vale de sus propios sentidos, de su organismo, de la vista, el olfato, el gusto y el tacto bucal, ¿no? A partir de eso, una persona empieza a recorrer diferentes variedades de uvas, probando, obviamente, los vinos y comparando entre zonas. Después, llega a una conclusión de entender que hay ciertos vinos que son más agradables para su organismo, que le son más placenteros. Por ende, empieza a apretar la atención y se da cuenta que hay ciertas uvas que son las que uno va preferiendo. Cuando decimos, el vino, como siempre decimos, y lo han escuchado mil veces, pero está bueno repetirlo, el mejor vino es el vino que más le gusta a uno. No interesa ni su marca comercial, no interesa su variedad de uvas y menos su precio. Cuando uno se siente cómodo con un vino, es su mejor vino. Y esto está bueno porque nos da una libertad de poder elegir lo que nosotros queremos tomar, ¿no? Salta, Mendoza, San Juan, ¿cuál es el mejor vino? No, el mejor no, son diferentes. Hagamos de cuenta que yo consigo las tres mejores heladerías del mundo. Y vamos a probar tal vez los tres mejores gustos, por decir algo, de frutillas, que son diferentes entre sí porque uno se elabora en Italia, el otro en Argentina, digamos, ¿no? Pero no hay una mejoría, lo que hay es una identidad. Lo que uno después va a concluir en qué es mejor o no. Por ahí para mí, yo hablo de vinos sanjuaninos, me gustan mucho los vinos sanjuaninos, y tal vez para mí, un sanjuanino tiene más fruta, un poquito más de caudal de alcohol, tal vez me gusta más, pero no significa que sea el mejor. Exactamente. Bueno, y aquí en la Expo disfrutando de los productos que está representando y enseñando un poquito a la gente. ¿Cuál es la expectativa que vos captás de la gente? ¿Se acerca? ¿Pregunta? Sí, la gente está súper dispuesta. La gente que ya se encuentra y que viene a una feria o a un lugar donde podemos compartir una copa de vino, ya está interesada en aprender, ya desde la entrada. Y después lo que uno hace no es que trata de enseñar, sino que trata de compartir una copa de vino, y a partir de eso se nutre de pequeñas cositas, informaciones, conocen variedades de uvas diferentes, nuevas bodegas, estilos de vino, sin barrica, con barrica, digamos. Es una muy buena experiencia para que el público se vaya haciendo, obviamente, en un camino que es largo y arduo, pero de conocimiento, un conocimiento que al final lo va a poder disfrutar con un buen plato de comida, va a poder elegir, ¿no? Bueno, me imagino que con tu profesión, aparte de Gustavino, recorres todo el país, ¿no es cierto? ¿Cómo lo posicionás a este evento hoy, a nivel nacional? Sí, totalmente. Uno recorre, obviamente, el mapa geográfico, con este tipo de eventos. Me parece que la feria de Formosa no le envían a ninguna otra feria, es súper completa, hay un montón de bodegas, un montón de etiquetas, el lugar es súper adecuado, muy cómodo, la gente, o sea, tiene todo lo que tiene que tener, no le falta nada, digamos, me parece que está entre los mejores eventos que podemos encontrar en Argentina a nivel de vino, sin duda, sin duda. Bueno, por último, las dos últimas, el Día del Padre, mañana juega Argentina, ¿ideal para este momento? Fundamental. Primero porque nosotros somos, como decís, viene Argentina, nos encanta el fútbol, y qué mejor que acompañarlo con la bebida nacional, que es el vino. Bueno, entonces, está bueno, para poder destapar un vino, comer en familia, y después, si podemos, seguimos disfrutando la botella en la sobremesa, dialogando y disfrutando de esto, que es lo más lindo que tiene la vida, me parece. Bueno, y por último, el momento tuyo, agradecemos tu tiempo nuevamente, y para que agradezca a quien quieras, infinitamente. Bueno, Félix, nada, gracias a ustedes. La verdad que, bueno, nada, le agradezco a la gente, espero que la gente se empiece a interiorizar, que empiece a acudir a los que es este tipo de eventos. La Feria de Vino no son diseñadas, no están diseñadas para expertos de vino, todo lo contrario, están diseñadas para que la gente venga a compartir, a disfrutar y a comparar. O sea, que agradecer básicamente... Un gran pueblo científico acá también. Totalmente, acá hay un muy pueblo científico, y está bueno porque esto significa que Argentina, una vez que, como dijimos, presenta la bebida nacional, ahora está la comunicación. La gente se está comunicando, está empezando a aprender, y eso es lo más lindo. Y comparte, fíjate qué clima que hay, fantástico. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Félix. Salud.